Hola David y Isabela, estamos ahora en Berlín y aquí ven como la Universidad Humboldt, la Iglesia, la Ópera y estoy en uno de los países más principales de Berlín. Eso era como la frontera entre Alemania el Este y el Oeste, la materia occidental y oriental y lo que ven en el trasconde como hay una torre, no sé, es de unas piedras aquí rojas, eso de Gatos, la alcaldía en Alemania del Este era y esa torre tan grande era de Alcanziturm, la torre de televisión de Alemania del Este, en esa parte y también se ve como el Dom, la Catedral Municipal y aquí ven la Universidad Humboldt y una parte en una de las diferentes viejas y esa calle se llama, la calle bajo de los árboles que se llama Linden, es un árbol muy típico alemán y si cruzamos ahora la calle, en el trasfondo, bueno, no se ve muy bien pero este es el árbol de Brandenburg, esa era la parte donde había la frontera, no? no sé si a donde ven ahora esa dirección era la parte occidental de Alemania y estoy ahora ubicado en la parte oriental, entonces es un lugar como climático y bueno...